¡Entrevista! Alejandro Franco es uno de los comunicadores y periodistas que más sabe de música en América Latina. Él está en el estudio de Conexión Claro para hablarnos de Sesiones con Alejandro Franco, un show que es visita obligada para todos los amantes del rock. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, feliz de estar aquí. Gracias por invitarme. Pues con esta buena noticia de que está Sesiones por Canal Claro. ¿Qué sientes de todo esto? Pues muy contento. La verdad es que es de mis proyectos quizás el que más me sigue emocionando y por el que también entré al mundo de producir televisión. Ya tiene muchos años que empezó. Ahora mismo ya estamos cumpliendo ocho años de que arrancó el proyecto. Es un placer dejarlos con Fadeless. ¿De qué trata el programa? Es de alguna u otra manera llevar al lugar donde corresponde la música a través de una pantalla porque veníamos de muchas etapas en la televisión en Latinoamérica en donde realmente los en vivos no pasaban en la televisión. Veníamos del playback y veníamos de cosas que eran soluciones muy prácticas para poder llevar a cabo una producción de tele y se había dejado atrás esta idea de tener a alguien tocando. ¿Qué es lo que te llevas de estos ocho años de trayectoria o de trabajo con esta experiencia llamada Sesiones? Lo principal es saber que lo que puedes llegar a soñar un día lo puedes llegar a hacer. Cuando empecé el programa, los canales de televisión en donde estaba yo intentando presentarlo o incluso que lo produjeran ellos y que yo lo conduciera, en realidad me decían que no se podía. Las limitantes eran qué nivel de grupos puedes tener en tu programa. Y tomando el ejemplo de grandes shows de televisión que yo admiro de este formato, a partir de ahí yo dije, no, yo quiero tener a las más grandes bandas en mi programa. Estoy con Zach Condon de Beirut, que bueno, pues es el creador del proyecto. Zach, welcome to the show. Thank you. It's a great honor to have you here. Cheers, cheers. So, how are you, how do you feel with this acceptance of Beirut in a lot of parts of the world? I was surprised, of course I was surprised. ¿Qué grupos latinoamericanos debemos tener en nuestra lista de música? Hay muchas, ahora es un gran momento para Latinoamérica, para mí el mercado más interesante que existe en todas las regiones Chile, como Francisca Valenzuela, que es muy grande en Chile, o como Jeppe, etcétera, pero también están Los Astro y también está Javier Amena, la música electrónica chilena es espectacular, Colombia tiene, por supuesto, Onda Trópica, los conocidísimos ya Bomba Estéreo, pero también tiene a Messier Periné, tiene una banda de rock impresionante que se llama Diamante Eléctrico, Costa Rica tiene una banda que se llama 424. Esta entrevista no puede terminar sin que antes invites a todos nuestros televidentes a que no se pierdan sesiones con Alejandro Franco. Por supuesto, los invito a que sigan las transmisiones de sesiones con Alejandro Franco, aquí en Claro, la verdad es que no se van a arrepentir si no lo han visto, y si ya lo vieron, pues busquen a sus bandas favoritas, porque hay varias de ellas en las temporadas que tenemos aquí al aire. La verdad, me quedo con muchas más interrogantes de La Buena Música. Bueno, cuando me vuelvas a invitar, resuelvo todas las que pueda. Esta es tu casa, de verdad es tu casa, y muchas gracias y mucho éxito. Gracias igualmente. Y ustedes amigos, no se pierdan la próxima emisión de Conexión Claro, el espacio en donde ustedes y la diversión se encuentran.